Hola chiquitines, ¿cómo están? Hola maestro. Llegó el momento de explicar la... Ley de Gravitación Universal que fue propuesta por... Isaac Newton. Vamos a verlo. Isaac Newton Nace el 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano en Wolfhorn, Inglaterra. Su padre fue el granjero Isaac Newton. Su madre fue Anna Icehoff. Newton no conoció a su padre pues éste falleció antes de que Newton naciera. Su madre volvió a casarse y dejaron al pequeño Newton con su abuela con quien vivió hasta los 10 años tras la muerte de su padrastro. A los 18 años entró a la Universidad de Cambridge. Aunque no asistía regularmente pues su principal interés era la biblioteca. Él se graduó en el Trinity College. estudió matemática y filosofía. Sin embargo, Newton fue más allá. Estudió el movimiento de los planetas y se preguntaba qué fuerzas accionaban dicho movimiento. Recordemos que en videos anteriores hablamos sobre el movimiento planetario y también vimos sobre las leyes de Kepler. Primera ley de Kepler Ley de las órbitas Todo planeta describe órbitas elípticas alrededor del Sol. Aquel punto que está más cerca al Sol se le llama perihelio y al que está más lejos del Sol se le llama apelio. El radio medio se define como la semisuma entre la distancia del Sol al perihelio y la distancia del Sol al apelio. Segunda ley de Kepler Ley de las áreas El radio vector de todos los planetas distancia del Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales Es decir el área que barre es directamente proporcional al tiempo Tercera ley de Kepler Ley de los periodos También conocida como la ley armónica Esta ley relaciona a los planetas El cuadrado del periodo orbital de cada planeta entre el cubo de su radio medio es constante A dicha constante le llamamos K Pues resulta que los científicos estaban buscando esas fuerzas que hacen posible el movimiento planetario El inglés William Gilbert decía que esas fuerzas eran fuerzas magnéticas fuerzas invisibles incompresibles El francés René Descartes decía que el universo estaba formado por pequeñas partículas materiales y que los planetas giraban en esas partículas más o menos como las hojas son llevadas en un remolino El astrónomo inglés Edmund Hallen también estaba en busca de esa verdad acerca de la fuerza que accionaba el movimiento planetario Sin embargo no creía en las teorías de William Gilbert y de René Descartes Edmund Hallen había tenido conversaciones con el gran físico Robert Hood quien también dijo que estaba en busca de dicha fuerza sin embargo no encontraba la ecuación matemática que podía describir esa fuerza Luego Hallen busca a Isaac Newton Newton ya había resuelto el problema años anteriores ¡Wow! Sin embargo él había perdido los cálculos ¡Oh! Pero Newton se comprometió en realizar nuevamente los cálculos y hacérselos llegar a Edmund Hallen ¿Y cómo llegó Newton a dicha expresión matemática? Recordemos que los movimientos planetarios son elípticos esa es la primera ley de Kepler pero los movimientos son un tanto aproximados circulares ocurre que la distancia del Sol al Perielio y la distancia del Sol al Afelio solo difieren en un 3% por lo tanto se pueden aproximar a un movimiento circular uniforme como estudiamos anteriormente todo movimiento circular se debe a una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia dicha fuerza se le llama fuerza centrípeta por la aproximación circular que existe en la órbita de un planeta alrededor del Sol llamaremos a esa fuerza centrípeta fuerza gravitacional dicha fuerza gravitacional se puede calcular como la masa del planeta por su aceleración centrípeta y podemos hacer algunos arreglos matemáticos observamos que la fuerza gravitacional se calcula 4 pi cuadrado por la masa del planeta por el radio entre el periodo orbital elevado al cuadrado el radio vendría a ser la distancia entre los centros del planeta y del Sol utilizando la tercera ley de Kepler podemos aprovechar que el cuadrado del periodo orbital es igual a una constante por el cubo del radio medio finalmente nos quedaría que la fuerza gravitacional depende directamente de la masa del planeta y depende inversamente de la distancia de separación al cuadrado de la tercera ley de Newton podemos realizar lo mismo pero esta vez visto desde el planeta el Sol siente una fuerza gravitacional que se calcula de la siguiente forma llegamos a la conclusión que la fuerza gravitacional depende directamente de la masa del Sol e inversamente del cuadrado de la distancia de separación del planeta y el Sol de las dos ecuaciones llegamos a una conclusión la fuerza gravitacional depende directamente de las masas pero como ninguna masa puede faltar entonces depende directamente de el producto de las masas e inversamente del cuadrado de separación de las distancias desde su centro el enunciado de la ley de la gravitación universal es el siguiente dos masas puntuales cualesquiera en el universo se atraen con una fuerza contenida en la recta que los une cuyo valor es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa en términos de ecuaciones sería de la siguiente forma la fuerza de atracción gravitacional es igual a la primera masa por la segunda masa entre la distancia de separación elevado al cuadrado todo esto multiplicado por una constante conocida como la constante de gravitación universal o también llamada constante de Cavendish pues fue el gran Henry Cavendish quien encontró el valor de dicha constante en términos del sistema internacional la constante es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado el gran aporte que realizó Isaac Newton es que su ley es universal porque él comenzó analizando el movimiento de un planeta alrededor del sol entonces realizó la ecuación para esa fuerza que accionaba dicho movimiento pero también cumplía para la fuerza que existe entre la luna y la tierra es la misma fuerza que hace que las manzanas caigan por eso decimos que Isaac Newton ha unido el cielo y la tierra con su ley de la gravitación universal hasta pronto chicos dos masas puntuales cuales quieren el universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa de sus masas 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 de sus masas